Sí, sí, así, así, sí, sí, así, así, sí, sí, así, así, así como bailas Es que me gusta, como tú me abrazas, es que me gusta, sí, como tú me abrazas Es que me gusta, como tú me animas, es que me gusta Sí, sí, así, así, sí, sí, así, 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 sí, así, así, sí, así, así, así como baila, al que me gusta, como otra verdad, al que me gusta. La chiquita verde Esa tía Como paisa Es que me gusta Como tu perrita Es que me gusta Si como tu bebeza Es que me gusta Como tu carina Es que me gusta Si, si Así, así Si, si Así, así Si, si Así, así Si, si Así, así Así como baila Oye los papás Musiquita de la milla Y ahora que voy Lo esperamos hoy 10.30 En la radio 107.1 Radio Tual Así, así Así, así Así Como paisa Es que me gusta Como tu caminas Es que me gusta Oye los papás Es que me gusta Como tu terminas Es que me gusta Si, si Así, así Si, si Así, así Si, si Así, así Si, si Así, así Así, así